La secretaria de gobierno Guadalupe Murguía encabezó la ceremonia de premiación del Querétaro Maratón que repartió una bolsa de 1.049.800 pesos. Los primeros lugares del medio maratón fueron el queretano David Mendoza Sánchez, Jairo González del Estado de México y Joffrey Kenisi Bundy de Kenia, en femenil la kenyata Risper Villaki, Hetzawa, seguida de Beatriz Kumoto, también de Kenia y Lourdes Ponce Juárez del Estado de México. En silla de ruedas ganaron el medio maratón Marco Caballero y Evelyn Enciso Cervantes y en ciegos y débiles visuales Leonardo Villafana y Joana Ramos, RTQ.